Texturas Ya un año con el COVID en mi alcoba no me jodan Hoy me voy de farra con mi shorty pa' que sepan Preparo las lucas porque no soy media copa Yo ya estoy borracho y ella apenas está prenda Y sin prendas Le recorro el cuerpo, paso, tengo la estamina Pida lo que pida, la éxito con cada rima Mientras Juan Carulla me reseña la resina Tengo el apetito más activo de la escena Apenas 19, ya voy pa' 90 temas Solo me divido entre familia y más problemas Lo demás lo multiplico sin pensar que resta Fue pu...